En México, 155.880 docentes no tienen título universitario. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en su reporte Maestras, Maestros y Cambio Educativo, señala que el mayor número de profesores que carecen de un título universitario se concentra en primaria, con 71.559, con 32.030 profesores, mientras que en secundaria la cifra es de 52.291. Especialistas afirman que el problema es inadmisible y deja ver los pocos mecanismos de control y supervisión a profesores. La Alianza Va por México, que integran el PAN, PRI y PRD, perfila tener a su candidato a la presidencia de la República tres días antes de que Morena lo haga, es decir, el próximo 3 de septiembre. Los tres partidos acordaron que el 3 y 4 de julio próximo se abrirá el registro de los aspirantes de cada fuerza partidista, quienes no deberán contar con ningún problema legal, esto es, que no estén en ninguna 3 de 3, ni que estén acusados por violencia política de género. El consumo de fentanilo se expande en México, se inició en la frontera norte, principalmente en Tijuana, pero ahora hay una crecida de casos en tierra del cártel de Sinaloa. Tan solo en los primeros cinco meses del año, entre enero y mayo, los hospitales del sector público local atendieron a 59 pacientes intoxicados, según registros de la Secretaría de Salud de Sinaloa, un promedio de tres personas por semana. Gracias. 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 Gracias.